¡Cuidado con la burra! ¡Heliz! 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 Yo soy mi gente entre mis dudas y tus mentiras Y con el corazón de la vida con mi vida Yo eres el sol ya que alumbró En la noche se me echó Yo eres el sol ya que me dijo Yo soy el padre Yo eres el sol ya que me llevo Y todo es noche por este día Más no me dublas que sin duda Yo sigo y mis flores sin el fronco Yo sigo y día que rumbo de mi vida Y se me quie en mis ganas Por el que naceré, por el que me guiré Y sin mi vida, y sin mi cantor Y sin de pronto, al mundo me guiré Y sin mi vida, y sin mi vida, y sin mi vida, y sin mi vida Y sin mi vida, y sin mi vida, y sin mi vida Y sin mi vida, y sin mi vida, y sin mi vida, y sin mi vida Y sin mi vida, y sin mi vida, y sin mi vida, y sin mi vida Y sin mi vida, 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 En un brazo no te nombrás, 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 en un brazo no te nombrás.